iPhone 6S Plus sin servicio, la verdad que la serie 6S no falla mucho y este iPhone 6S pues nos lo mandan porque dice sin servicio teléfono yo sé que va a tener e-mail, y por qué sé que va a tener e-mail porque aquí dice sin SIM, si dice sin SIM simplemente va a ser algún PA entonces, ¿cómo enfrentamos una falla de estas? primero, vamos a traer un SIM card de acá de Guatemala, uno de Tigo y ahora veamos de que dice sin servicio de una vez, o sea no nos dejó ni hacer otra cosa vamos a ir a ajustes, vamos a ir a datos del celular y aquí nos vamos a ir a seleccionar red, no, nos vamos a ir a opciones voz y datos, lo vamos a poner en LTE, a ver si esto agarra eso era lo que yo quería que saliera buscando a estos teléfonos hay que probarles con diferente compañía, oye, siempre y me imagino que este teléfono pues está desbloqueado ok, entonces no agarró 3G, no agarró LTE, simplemente dice sin servicio ok, y si está detectando cuando le quito la SIM card, que eso es otro problema que también debemos de ver ok, listo, ahora vamos a ver si reconoce cuando se le saca la SIM card si, si reconoce cuando se le saca la SIM card ahora vamos a colocar uno de claro ahí dice buscando, opciones entonces este teléfono automáticamente automáticamente, se le pone el chip y dice sin servicio ok, automáticamente no agarró señal con ninguno con nada, con nada, con nada y si tiene email ahora vamos a ver que podemos hacer por acá miren, acá como ya automáticamente el teléfono ya lo trabajaron primero tengo que desconfiar de todo lo que hicieron acá mis colegas, ok y después de eso, entonces yo empiezo a diagnosticar o sea, es un teléfono que no sabemos cómo lo trabajaron por lo tanto no podemos como tener un buen diagnóstico un diagnóstico paso a paso porque yo si no lo hubiera visto trabajado y no agarraba señal con ninguno yo me hubiera ido al Transaver antes de ir a tocar un PA ahora me tengo que ir a los PA porque yo sé que ya los bajaron y después de los PA entonces pudiera andar inventando otra cosa otra cosa que me preocupa en este teléfono también es que tocaron lo que fue el Baseball y pues que eso vaya a también perjudicar algo acá y no lo sé vamos a bajar los PA eso va a ser lo más fácil y lo vamos a montar nosotros mismos vamos a buscar una placa donante y lo montamos y luego volvemos a probar ahorita regresamos entonces que nos vemos en el próximo vídeo y luego vamos a ver Ok, ahí está encendiendo Vamos a ver si Ojalá lograra funcionar Claro, ya encontró claro Ahora vamos a opciones Y vamos a colocar, fíjense 3G, lo tengo en 3G Si lo pongo en 2G Tendría que quitarse la señal Y volver, vamos a ver 2G, vamos a cambiar a 3G Solo que no dice Pero se quita una E de acá Ahí está, 3G Ok, no sé si alcanzan a ver acá Dice 3G Vamos a ver a quien llamamos, vamos a llamar a Adrián Ok Ahí está Eso es contigo Usa tu mascarilla LTE Ahí está Si llamamos Llamemos a Adrián otra vez Perdona Adrián No tengo saldo, así que no te voy a llamar Ahí se cambió a 3G Si pasamos al microscopio Tengo un SIM card ahorita de Tigo Ok Ahí está Ahí no sé si alcanzan a ver Tigo Y ya esto Ya agarra señal Esta reparación Si se dieron cuenta No diagnostiqué nada O sea, no diagnostiqué absolutamente nada Yo siempre Siempre Y siempre Nunca Confío En el rebalín de nadie Absolutamente nunca Entonces Esto es todo por este video Gracias